Grupo Cero Televisión Bienvenidas, bienvenidos en el concierto de Clemos Flouris en el Teatrillo Grupo Cero Bienvenidas, bienvenidos Aquí vamos a cantar poemas de Miguel Oscar Menaza y vamos a empezar con ese primero En la noche cuando nos encontrábamos la plenitud, la oscuridad la silla de nosotros infinitos corceles enamorados En la noche éramos eternos En la noche éramos eternos Un día vamos en nuestras carnes Palabras provenientes de la locura del sol Un día vamos en nuestras carnes Palabras provenientes de la locura del sol Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos Después nos besábamos Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir Cada cual en su tiempo Éramos como las flores Crecíamos en nuestras carnes Crecíamos en el silencio de la noche Tus gritos de amor Y volvíamos a morir Y volvíamos a morir En silencio En silencio volviendo Éramos millones Éramos millones Ahora vamos a hacer una canción Que se titula Vivir en el viseo Vivir en el viseo No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Somos esos arcángeles negros Que sólo aparecen para enfrentarse Con la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Y nunca necesitamos volver Porque en ningún sitio Porque en ningún sitio Somos O hemos parecido Vivir en el viseo Vivir sin hambre Sin sueño Ciegos amantes del sol Enloquecidos amantes Desde la lluvia La vida nos entra por los ojos Y nos burlamos De lo que nos circunda Sin otra razón que estas Crueles lágrimas Que no pensamos derramar Que no pensamos ofrecer a ningún dios Porque somos dios Desde la lluvia Enloquecidos amantes del sol Enloquecidos amantes del sol Enloquecidos amantes del sol Ciegos amantes del sol, enloquecí los amantes de la lluvia Vivir en el deseo Compartiendo, como se hace Bueno, no sé, como se hace Después nacía la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos me tuvieron Vivo y encadenado y me llenaron algo de comer Alguna lágrima para llorar por lo perdido Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos griteron Y estalló a la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Solo me di a un eslabón Solo me di a un eslabón Un ruido me separaba d'otro ruido Una cadena mataba a otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos griteron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Libertad, libertad, libertad Y fuimos poeta 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 Después nacía la libertad Fuimos poeta Vamos a pasar a poemas de amor En el intento de darte Fuimos poeta Fuimos poeta Fuimos poeta Mi pequeña Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Para mi bien, besos enormes que enteraba mientras dormías, caricias embriagadas, torre apesudor insondable. Y en tus frágiles sueños, yo era un caminante, alguien que no llegaría, nunca has hecho alguno, un amante sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el intento de darte todas las horas, por ti las horas hacen miles de pedazos para darte más. Abre el corazón del tiempo y lo hice caricia, hueca de luz para tus ojos. Mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. En el intento. Muchas gracias. Ahora quiero hacer una canción, ¿cómo se llama? Un estreno. Vamos a ver. Vamos a ver. Estreno, estreno. Entonces es una canción que hicieron los indios grises en su tiempo, que se llama Una cosa muy simple. ¿Quiénes eran los indios grises? Era un grupo de músicos que compusieron canciones con los poemas de Menazán. Una cosa muy simple, quisiera saber a mí cómo me va, a mí cómo me va. Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, y sin darme cuenta no lo podré remediar. Escucho por la radio, como cantan mis canciones, mi amada me bendice, porque famoso soy. Pero yo me pregunto, a mí cómo me va. Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, tal vez este dolor no signifique nada. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, tal vez esta alegría no me pertenecerá. Mi amada me bendice, mirándome a los ojos, ay qué bello eres, cuando desapareces y cuando estás dormido, pareces muy contento. Y al levantarte, dime, es por un dolor ahí, ya no te entiendo cuándo llego a escribir, mejor muerto que vivo para hacerte feliz. Me escucho por la radio, como cantan mis canciones, mi amada me bendice, porque famoso soy. Pero yo me pregunto, ¿y a mí cómo me va? Una cosa muy simple, ¿a mí cómo me va? A mí como me va, a mí como me va, a mí como me va. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Bajo los cielos, en silencio, entre crepúsculos. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Centro en el amor por ti, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Mujer, vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Soy un hombre no así, hace cincuenta mil años, y tengo derecho a la palabra. Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Vendí mi azucarada, centro en el amor por ti, la residencia de mi cantor. Tu cuerpo, tu cuerpo, soy un hombre nacido hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor, por el amor. Soy un hombre nacido. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer otra del mismo disco. Este se titula La primera piedra. Te duro el universo, hambriento entre chocos los dientes de alegría. De alegría. Te duro el universo, hambriento entre chocos los dientes de alegría. La alegría, la alegría. Hundo mi hambre entre tus carnes. 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 Hundo mi hambre entre chocos los dientes de alegría. no de tu vientre animal, la sangre perfecta, la sangre perfecta, hundo mi hambre entre tus carnes, hundo mi hambre entre tus carnes, abdico, 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 hundo mi hambre entre tus carnes, hundo mi hambre entre tus carnes, abdico, 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 abdico. Canta el alemán, que nos enteramos perfectamente porque es que… Estamos hechas ya. Claro, viene del latín. El alemán. Por eso lo entendemos. Y este es el verso donde intentaré. Déjanos la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Un amor, una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, la luz enjambres de sueños, el sol. Donde la trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto, de sorpresa, ante el hombre, pudo el trabajo arrancar una silla. Y de la piedra, las celianes que forman el porvenir del hombre. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don, El trabajo es un don, el trabajo es un don. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. En mare alta, dejarse llevar, no hacer movimientos contradictorios. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. En mare alta, dejarse llevar, no hacer movimientos contradictorios. No hay que temer, el mar es para todo. Es necesario, en todos los casos, que el mar sea navegable. Que el mar sea navegable. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. No hay que temer, el mar es para todo. sobrófugos de nuestro paraíso ven a mi cama amor muchas gracias le están escribiendo mensajes para decir espérame en la cama que voy a 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 Chanson Et je viens de Palestine Je suis laïla Une chanson Je suis laïla Une chanson Et je viens De Palestine Moi je voulais Revenir Semblable A une étoile Pour que tu m'aimes Que tu sois avec moi Me couvrant les épaules Creusant ta main Sur mon corps Me mettant Vers ton histoire La vie de tes jours Attends les nuits Je pensais Que l'absence Était une De tes frères Mais ça n'a pas C'était possible La noirceur C'est épaissir Je suis laïla Une chanson Je suis laïla Une chanson Et je viens De Palestine Je suis laïla Je suis laïla Une chanson Je suis laïla Une chanson Et je viens De Palestine Je n'ai pas pu voir T'es main tendre Mes fibres Les cordes ont sauté En l'air dans une finale Brisé Mais moi Je revenais Contente J'apportais La nostalgie J'avais S'été Si loin Je revenais Si étrange Que je pensais T'inventer L'amour De nouveau Mais cette fois Si je n'ai pas pu Te comprendre J'ai dû Te fusiller Je suis laïla Une chanson Je suis laïla Une chanson Et je viens De Palestine Je suis laïla Une chanson Je suis laïla Une chanson Et je viens De Palestine Et je viens De Palestine Et je viens Je suis laïla Une chanson A poème De Norma Ménassa Traduit en français Par notre amie Claire de Roupy Et alors Qu'est-ce qu'il va faire ? Claire de Roupy De Georges Moustaki Sur une musique De Marguerite Monod Milor Allez, venez Milor Pour vous asseoir À ma table Il fait si froid Dehors Ici c'est confortable Laissez-vous faire Milor Et prenez bien Vos ailes Vos peines Sur mon cœur Et vos pieds Sur une chaise Je vous connais Milor Vous ne m'avez Jamais vue Je ne suis Qu'une fille Vos Une ombre De la rue Pourtant Je vous ai frôlé Quand vous passiez Hier Vous n'êtes Dix Pas peu Fière Dame Le ciel Vous comblait Votre foulard De soie Flottant Sur vos épaules Vous aviez Le beau rôle On aurait Dit le roi Vous mâchiez En vainqueur Au bras D'une demoiselle Mon Dieu Quelle Était belle J'en ai Froid Dans le cœur Allez Vos Milor Vous assoir À Malta Il fait Si froid De haut Ici C'est confortable Et c'est Vous fait Milor Et Prenez Bien Vos ailes Vos peines Sur mon cœur Et Vos pieds Sur une chaise À bout Comme Milor Vous ne m'avez Jamais Vue Je ne suis Qu'une fille Votre Qu'une ombre De la rue Dire Qu'il suffit Parfois Qu'il y ait Un navire Pour que Tout se déchire Quand Le navire S'en va Il l'emmenait Avec lui La douce Aux yeux Si tendres Qui n'a pas Su comprendre Qu'elle Aie brisée Votre vie L'amour Ça fait Pleurer Comme Quoi L'existence Ça vous donne Toutes les chances Pour les Reprendre Après Allez Venez Milor Vous avez L'air D'amour Laissez-vous Faire Milor Donnez A mon royaume Je soigne Les romans Je chante La romance Je chante Les Milor Qui n'ont Pas eu De chance Regardez-moi Milor Vous ne m'avez Jamais Vue Mais Vous pleurez Milor Ça Je n'aurais Jamais Cru Eh bien Voyons Milor Un petit effort Souriez-moi Milor Mieux Que ça Encore Allez Riez Milor Allez Chanter Milor La 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 La, 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 la. Milo, delictia. Bueno, estamos terminando. Bueno. ¿Están decididas? Elena, por favor, que me falta el otro, tengo otro cuadernillo, debe estar ahí sobre el piano o algo así, ¿no? Genial. Gracias. Gracias. Aja de Cruz. Gracias. 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 Aja de Cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Aja de Cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. Cuando desconfío rastreo mi propio rastro, hay un animal en mí que vuelve siempre. Una voz que de noche nunca se le tiene. Me lleva de la mano contra las montañas los pequeños búhos del terror. Aja de Cruz. Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz. Aja de Cruz. Sobre los hombros del que no se anima a vivir. A vivir. A vivir. A vivir. Rompo contra mi propio cuerpo, el abajó, dejo de contar Me sumo en una ansia frenética por vivir, amar, hablar, seguir, aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino, busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz A hada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir A hada cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir, a vivir, a vivir descarrilando Bueno, y para terminar, vamos a cantar ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de un Juan Escal Donde el progreso se come en los paisajes Escribirán acaso grandes poemas ¿Para qué resuenaran en mi locura La palabra? La palabra es la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Poeta enamorado de la noche universal Vengo de un sur soñado Que ya no existe No tengo patria Ni religión Ni dioses ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán? Que condené tanta libertad ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Tengo vicios sencillos Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores 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 A partir de las 5 y cuarto Virginia Valdominos El ángel gitano Estará bailando Con una música sorpresa Y cantando Con una música sorpresa Y a las 19 Nos encontramos online Con el programa Los poetas despiertos en acción Así que Seguimos con la programación De toda la semana Cuidándonos muchos Y muchas gracias a todos Y seguimos la semana que viene Muchas gracias Adiós Aplausos 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 Aplausos